Bueno, Florentino, balón para Vinicius, Vinicius ahí, de espaldas a la portería, rodeado de dos ojos, la pelota para Valverde, Valverde, Karim, Karim para engatillarle, cae a Vinicius, Vinicius remata, gol, hay que verlo. Gol, 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 gol. Gol. Lo está revisando el Bar, solo queda una duda, si la pelota viene de Karim Benzema fuera de juego, si la pelota viene de un futbolista del Valladolid. Vale, habilita a Vinicius, lo está revisando el colegiado Vinicius que define fantástico con pierna derecha Ante la media salida del portero Y Turralde pendiente del VAR Repito, está claramente adelantado Si la pelota es del jugador del Valladolid El tanto que creo que sí Va a subir al marcador Si la pelota la toca Karim Benzema Estarían fuera de juego Vinicius hace su trabajo Quien se ajuste con pierna derecha a Roberto En el 65 de partido Segue revisándole al VAR Remata, va a dar gol Pues si no la toca Benzema Si no la toca Benzema Es gol, la toca el defensor Bueno, pues gol del Real Madrid Gol, 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 gol 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 Del sobrino de Roncera Prácticamente en la primera intervención Con su tele nueva Lo ha podido disfrutar Tommy Porque repito, estaba en posición presuntamente antirreglamentaria Pero le habilita el hecho de que la toque el defensa del Valladolid Y le queda franca Pero había que meter la remata sin ponerse nervioso Con la pierna derecha No puede hacer nada Roberto En el 66 Vinicius al rescate Marcó el Madrid Marcó el brasileño prácticamente en la primera que tocaba Real Madrid 1 Real Valladolid 0 ¡Celebramos Ponce! ¡Celebramos Ponce!